CULTURA PRESENTÓ... ¿De verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, galitos! ¡Ahora sí vamos a ver quiénes son las famosas que se están probando vestidos de noia! ¿Quiénes son? ¡Sí! 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 Hoy es el cumpleaños de mi princesa y es el cumpleaños de la mujer más hermosa del mundo y más perfecta y por eso quiero que todo el mundo se entere que estamos muy felices, todo el mundo y también sus fans que están afuera del canal esperando. ¡Beson! 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 ¿Por qué trajiste a Zully del The Monsters como 20 veces? Porque son uno de los personajes favoritos de Viri. Entonces, le traje globos de feliz cumpleaños y también a Zully y a Mike Wazowski. ¿Y por qué este de gracias por hacerme compadre? Es uno de estos, ¿verdad? ¡No! ¡Chisme! Oigan, antes de ir al chisme, tenemos que agradecer a nuestros actorazos el día de hoy. Gracias, Jorge Gómbora. Un chiste para rematar. Es que llegué yo aquí con Zully. Le digo a Zully, te traigo mucha hambre aquí en un taquillo. ¿No tienes un taco de sabrada?